La Nayeli y la Besi. ¿Quién de ustedes dos dice yo para pasar la siguiente? Si no, tiramos una moneda. ¿Tiramos una moneda? Vaya, una moneda, pues. Vaya, vamos a ver. Pero una moneda, una moneda. Aquí la fuerte la decía una moneda. Vamos a ver. Vaya, la cara es quién? Yo la corona. Vaya, la corona, la Besi y la cara. ¿Quién está la Nayeli? La corona por mi reina y la cara. ¿Quién en la cara? Yo en la cara. Entonces la Nayeli decide si pasa ella o se queda. La Besi va. No, no, ya, pero ya ganó, pues la Nayeli. Ah, pues la Besi. Vaya, entonces la Besi. Vamos a ver. Uy, cuidado ya. Hola, vamos. Hola, muy buenas tardes a los jurados y también a los que nos acompañan el día de ahora. ¿A los jurados o al jurado? A los jurados. Buenas tardes. Y también buenas tardes a las personas que nos están acompañando el día de ahora. Y también buenas tardes a los suscriptores. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, pues depende de la hora que nos ven a ver también. Mi nombre es Besi Sarayga Ramo García. ¿Con una S o dos S? En la partida estoy con una y yo les clico con dos. Ah, ok. Sí. El nombre artístico. Ajá. Yo soy de la Barra de Santiago. Nací en el Sonsonate, creo yo. No he leído muy bien la partida. No he leído bien. No conoce bien la partida, dice. Ajá, no conozco de la partida. Yo ahora voy a cantar una canción que se llama El Amor Mata. Ah. Que es de María José. Y yo sé que muchos conocen esta canción porque tal vez la han escuchado en alguna novela. Y también quiero decirles a los jurados que estoy un poquito más que la garganta, incluso estaba nervios porque ahí estuve a ir al baño y eso no es algo típico, mire. Y nervios, ¿por qué? ¿Por qué nervios? ¿Por qué voy a cantar? ¿Y eso le da nervios? Sí, porque lo mío es el canto. Ah, ok. Lo mío es el chamoteaje. El modilaje, sí. Definitivamente no lo sé para nada de esto, hija. Pero bien. Toda mi familia tiene talento, menos yo. Sí, porque todos saben tocar instrumentos, todos saben cantar. No, pero en el caso sí, quizás también ustedes, imagínense. No, nada. Sabe, la Bessy por lo menos para dar la falta. Ajá, pues sí, sabe tocar un instrumento, le digo yo. Y ella no agarra bien. Ajá, sabe tocar instrumentos y ella dice que no. Vaya, démosle. Vale, entonces, ¿está lista Bessy, Saray y Ramón García? Estoy lista, decidida. Vaya, ok. Entonces, dele, convenza a este jurado que tenemos acá. Ok, lujo de jurado. Tal vez no parezcamos tal para cual tú vuelas tan alto. Yo, yo empiezo a volar. Pero somos humanos y se va a soñar. Yo soñé que tú eras mi pareja ideal. Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar. Contigo somos uno y así vamos a estar. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia de la ola clase y social. Lo único importante es pensarse con sinceridad. Contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda. Que me ame despierto, dormida y me veas cada vez pesa. Déjame terminar, está bonita. Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar y decirte que eso en verdad no lo había sentido jamás. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia de la ola clase y social. Lo único importante es pensarse con sinceridad. Contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama de verdad, no importa la distancia de la ola clase y social. Al fin encontraste algo para lo que servís. ¿Para qué sirve? Para cantar la canción porque la única que te sale bien así vos. Yo te he escuchado en los karaoke que hacemos en el 4K en vivo y nada. Yo no te puedo ninguna. No te la podés, pero estás leyéndole, pero te sale. Ah, sí. Una, dos, tres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, sí, pero le quita el efecto y le aseguro que sí le sale bien. Y a Pei también le siguió saliendo más cerca. No, 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 no. Probémoslo sin efecto, hermano. No, 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 no. Ni ella, no, 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 no. Va, que casi cantaba ella. Va, démosle. Sí me apagó. Tu pasión es cuidar Mi visión es lograr Que me llamen los viejos de Dios Y de que estamos hablando Quiero aprovechar La Bessie y Sarayla La Bessie ha cantado, ha cantado horrible Y después ni una canción La Bessie cuando pasó el karaoke Le envió a Kelma que tenía Pero es como que le pusiste ganas Le pusiste feeling, como que la sentía Será que va a ser el sorino de Yancy Será que va a ser el sorino de Yancy Oh my God No, es por el premio Ah, pues la de burro Vamos, somos guerreros Para usted definitivamente Para usted definitivamente Para usted, Jocelyn No, ahorita no Sí, también Tengo una pesada No, es por el premio Si lo tiene Es bonita Ay, gracias Bonita esto Bonito esto Bien, bien Y creo que nos identificamos Que nos vale lo que opine Como es la canción Sí Para mí pasa Para mí pasa Eh, Suhey Ya la había escuchado cantar a la Bessie Usted Pues la verdad no, solo Ah, la única Permítame La única que le había escuchado A cantar la canción es Me pide leche Me pide leche Ah, pero ella no Soleza Soleza cantaba Es la única que le había escuchado ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La Little Pony ¿Cuál era? La Little Pony También la carta La Little Pony Ah, la Little Pony Dora, Dora, Dora Dora, Dora Tu, 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 Dora 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 Jajaja Bueno, entonces, Suhey Bueno, este Hace una mente ella dijo Que no tiene ese talento, ¿verdad? Sí, realmente sí lo tiene Sí Escondido Que solo la familia Los abuelos, los papás No sé quién le han mencionado Pero realmente sí Me respeto La canto muy bien Y esta hace muy bien Ya no me la ha contado la abuela Que se canta Mira, a ver Hubieras dejado esta para la final ¿Cuál? Esa canción la hubieras dejado para la final No, es que tengo otra ¡Ah! ¡Eh, eh! La abuela ¡Cuatro! ¡Oh, Dios mío! Tengo otra Tengo otra Sabes también Qué fue lo importante Que ni sabemos El llamado a pasar No sé si ustedes Pudieron ver observado A los demás jurados Que ella cuando... Ay, vemos muchas personas Que cuando cantamos Y no cantamos ¡Ah! Como que nos vamos a comer el micrófono Y hay cosas que ella lo usa Ajá, separaditos Ajá, separaditos Lo que sí que muchos Se escuchaba un golpe Como... Todo eso influía mucho Cuando respiraba era O cuando sacaba la voz sola O sea, realmente sí O sea... Le vamos a poner un antipop Ajá Es por la espuma Es por la espuma que le falta Yo sé que lo hago Ah... El pumita le ayuda en eso, ah Sí, él me ayuda en eso Ok... Entonces, para usted, Héctor Sí, sí, sí Nunca lo había escuchado Cantar de veras Y sí O sea, que él hace de canto Dice Héctor ¿Está poniendo eso? ¿Es tuyo o no? Eh, eh, eh Mario, para usted, ¿qué? Ey, ¿por qué no pasó Mario? Que la cantara My God Se me olvidó Pues él, a Mario Como que no estuviera Mario acá Mire, ven Ay, me olvidó pasarlo Ah... Pase Mario, no me quede con la gana Que le cante un pedacito Ahí, por favor Al banquillo de los acusados Y que le cante un pedacito Dele, que usted se la puede No, Armando No, 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 no Sí la puede No se haga Vaya Inspírense en Mario, hija Inspírense en Mario Tal vez no parezcamos Tal para cual Tú vuelas tan alto Que empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Hoy soñé que tú eras Mi pareja ideal Y encontrar en lo que el mundo entero pueda pensar Contigo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad Si el amor No importa No importa nada Recuerda que en el corazón Se la puso nerviosa Que el amor manda Uuuu Qué lindo Ah, sí, sí No es que sí se le escucha bien No sé si es No sé si es Entonces, este Bessi Ramos A la siguiente ronda Vaya Ahora solo falta Anayeli Sirenita Ah, la sirenita Sirenita Porque no decías nada, sirenita No les conviene Eh, va a cantar A mí me han dicho que iba a cantar ¿Vos? ¿Ah? Anda más de la garganta Anda más de la garganta Vaya Vaya Mario, Paul, ¿va a cantar? No participo No va a participar Pero puedo cantar Ok No, si quiere, quiere, no quiere No ¿Usted, Paul? No Vaya, sirenita Que pase la sirenita Ay Ah Ah Ajá Quizás No tiene que ir, quizás Ya tienen que ir si ya la Ya era No, no, no Ah, ok Vaya Entonces, como ustedes Una sirenita Ay, sí, ayuda bastante esto Hasta me siento Crocultor profesional Vaya 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 ¿Y al día no lo puedo tener sin tru? Jajajajajaja Vaya ¿Eh? Sí, claro que sí, hija, con el jurado